El grito de guerra, el internacional, no sobró Barrio 13, famoso vampiro, niños sin amor, Spice, Lobo Callao, Lobo Pique contra Puebla, famoso guapi, que te busco solo pa joder, que filme el cocolizo, que filme el cocolizo, y jode no se lo que quiere, la leyenda continúa, te amo y siempre te amare Barrio 13, vampiro y bronqui, Dicen tus jefes que, Sanso Tumbo, Barrio 13, auntla, hermano, es un buraco y un loco también Mi compadre bueno, famoso balitas, ese día es famosísimo compadre, ese pelaguito, siempre más el gol, yo nunca te declaré Mi pie en los tierros mi padrón René, Hernández, Alejandro Achito, ¿quieres? Palvalitas, buenas noches amor, nada ni nadie nos va a separar, nada nos va a separar, no, no, no ¿Quieres? Apague el lucho, nada ni nadie nos va a separar Apaguen la grabadora porque llegó su banda seguidora Niño Sin Amor, Barrio 13 Fernández Autla Ahí sí La calle Topiño y Lopo de Pajaro Espeño y Guapo Otra Autla Puebla Buster Boy Esa noche Alto Zavala Así dice Para Alto Zavala Es que no me quieren Sí, señor Y yo me salgo a beber Super bandota Scorpions Dicen que yo soy chica No, no, no Buster Boy Te busco solo pa' joder La organización que me Joder y joder Si yo te amo y siempre te amaré Un corte saludo Familia Benítez Dicen que yo soy chica Dicen que yo soy chica El solitario Y chicas malas Yanes para Freddy Y loco también Y llegó Freddy Martínez Buster Boy Por que no saben que yo aquí te amo Nos damos gracias a Dios Por cuidarnos Por un 90 más de violencia Sonidero Gracias al que nos cuida Aquí en cualquier lugar Siempre saludos los vamos a rifar Nada ni nadie nos va a separar Porque necesitan presentes San Andrés Autropuebla Todo el barrio Tres Todo el barrio Tres Mi amor Nada ni nadie nos va a separar Búscala en YouTube Se llama Buster Boy Dicen que yo soy un gran mujeriego Estamos te filmando el cogo yo Y que te busco solo pa' joder Pero Que hermosas nenas Aquí iniciamos Organización Pertugo Santa Rosa Ahí está pa' Y yo te Es el Martínez Te amaré Gracias Chaparro para Quique ¡Vamos! Buster Boy Bonito Bonito Que soy borracho y un loco también Vámonos a ver la chela Esto inicia Que no saben que ya te voy ¡Vamos! Suena más el gol Y que yo nunca te dejaré Nada nos va a separar Tú eres tú Mi amor Ahora se la niña de cuidado Que nos va a separar Alcanza cinco peluches y está José de Pensarla Para José de Pensarla Porque es tú Mi amor Nada ni nadie nos va a separar Aquí es una iglesia El verdadero sabor de Máser ¡Ay señor! Buster Boy La combinación perfecta Esta noche Luis es Monroy Y Buster Boy ¡Qué bonito! Este hermoso pueblo para ti Buster Boy Seguimos jefes que a mí no me quieren Esta noche la doble C Y yo me agrito y me salgo a beber Para los cansejados Vamos ocho chicheros Yo soy un gran mujeriego El chistoso Popeye Tortuga Pequeño conozco Te busco Pa' joder ¡Qué bueno el coco liso! ¡Puster Boy! Joder por ese pelo que quiere Ya viene su cumpleaños El próximo catorce de octubre Te amaré ¡Cumpleño es el coco liso! ¡Sí señor! De tus jefes que yo soy un vago ¡Bien! 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 Pero no saben que yo a ti te amo ¡Bien! 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 Nunca te dejaré ¿Qué dice? ¿Por qué? Eres tú Mi amor Nada ni nadie Toda la banda cheval guagar Que quieren una huepa Porque Eres tú ¡Bien! 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 Mi amor Nada ni nadie Nos va a separar Nada nos va a separar ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Cómo se llamó la gnomo? ¡Bien! ¿Qué dice? Amén Que dicen